HCH felicita a los cumpleaños de este día. Muchas felicidades para Miley Zoé Espinoza. Ya que hoy se encuentra celebrando un año más de vida, queremos desearle que Dios derrame lluvias de bendiciones y que la pase de lo mejor. Este saludo de parte de toda su familia. ¡Feliz cumpleaños! Queremos felicitar en este día tan especial a Lester Rodríguez Mesa. Queremos desearle que pase un feliz cumpleaños al lado de todos sus seres queridos. Le deseamos un feliz cumpleaños y a comer pastel se ha dicho. En este día tan especial felicitamos a Kei Belén Chávez. Ya que hoy está celebrando un año más de vida, le deseamos que la pase de lo mejor. De parte de sus padres, hermanos, sobrino, le deseamos un feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños para Araceli Aguilera! Ya que hoy está celebrando un año más de vida, le queremos desear que la pase de lo mejor. Este saludo de parte de todos sus seres queridos. ¡Felicidades a Judith Zúñiga! Ya que hoy está celebrando un año más de vida, queremos desearle que la pase de lo mejor. De parte de su esposo Otto y sus hermosas hijas, le deseamos un feliz cumpleaños. Este saludo hasta Santa Bárbara. En este día tan especial queremos felicitar a Lizzie Selena Quintanilla. Ya que hoy se encuentra celebrando un año más de vida, le deseamos que la pase de lo mejor. De parte de sus padres, abuelos, primos y demás familiares, le deseamos un feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños para la sobrinita más hermosa del mundo! Ella es Christel Yvette Caballero. Queremos desearle que pase un feliz cumpleaños de parte de toda la familia Caballero. ¡Feliz cumpleaños y que la pases de lo mejor! En este día tan especial felicitamos a Yomayre Escalante. Hoy se encuentra festejando un año más de vida. Le deseamos muchas felicidades y que el Señor derrame lluvias de bendiciones en su vida. En este día tan especial queremos felicitar a Ella Marciel, ya que se encuentra festejando su primer añito de vida. Le deseamos que la pase de lo mejor y que Dios derrame muchas bendiciones en su vida. Este saludo de parte de sus padres que la aman mucho. ¡Feliz cumpleaños! HCH les desea muchas felicidades.